¡Buenas equipo! ¿Cómo estáis? Joder, soy Cristian Bocero y por fin, por fin lo hemos conseguido esta primera parte de la aplicación que llevo tanto tiempo diciéndote, la primera versión ya está ya está, ya está ya está, lo vais a ver ahora mismo bueno, pues nos metemos en koach.trottingspirits.com vale, si estamos registrados cosa que dudo, ponemos email y password y si no, pues le damos aquí a regístrate o lo quédate con Google con Google es lo más sencillo, ¿vale? una vez que hemos hecho eso, accederemos a este menú ¿vale? en el que si tienes la contraseña de Trotting, pues podrás acceder al directo conmigo y si no, pues métete en nuestro grupo de WhatsApp y ahí la pondré siempre, porque esta contraseña se va a ir actualizando, no va a ser siempre la misma ahora para probar, pues vamos a poner la típica, pero esto se actualizará si solo quieres pedalear con gente pues le das aquí a solo pedalear y muy importante esto nos ha costado un huevo y nos está costando un montón échanos una manilla dale, danos algo con Paypal ¿vale? le das aquí, pinchas aquí y directamente te lleva a Paypal para que nos deis una propiedad ¿vale? la aplicación tiene publicidad y no se puede quitar porque porque está hecha así está hecho para eso ¿vale? por último cuando metes la contraseña de Trotin que ya te digo te la iremos diciendo verás a toda la gente que está conectada contigo yo en este caso soy Chris ¿vale? y si pongo emojis voy poniendo emojis si alguien que está conectado conmigo yo la estoy ejecutando también en el teléfono móvil yo desde el móvil soy Sara si por ejemplo Sara pulsa un corazón ¿vale? pues podemos ver cómo sale el corazón de Sara ahí y también sale pues el mío salen mis emojis corazones lo que pulse Sara ¿vale? todo en tiempo real si desde otro móvil que tengo aquí en este soy Amparo si pulso un corazón en Amparo podéis ver cómo sale el corazón salen mis emojis ya está equipo esta es la aplicación que me ha costado mucho desarrollar luego aparte tenemos un ranking de las personas que más tiempo han estado en la aplicación y más tiempo han estado en la clase aunque si pinchamos en el ranking veremos quién está el primero el segundo y el tercero y es un ranking de usuarios por mes de todo el mundo de todo el planeta pues saldrá aquí el ranking y cada mes se actualizará a cero así que puedes hacer captura de pantalla y bueno pues tenerlo ahí el ranking ¿vale? podemos cerrar el ranking o salir de la aplicación y como siempre da una propinilla que nos viene muy bien toda ayuda es buena toda ayuda es buena aunque sea para un café una cerveza ya que llevamos un montón de horas de programación esto no es no ha sido nada sencillo y ya está equipo con eso eso es todo espero que te haya gustado suscríbete al canal que para ti es gratis y me ayudas un montón y si quieres dejar una propinilla pues siempre es bienvenida adiós equipo adiós